Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video en el cual tengo que decirles gente, he cometido un error en Bloxfruits y que la verdad el día de hoy quiero corregirlo porque pues honestamente después van a estar probando, analizando tantas cosas, creo brothers que en serio cometí un tremendo pero tremendo error en la tier list de las razas B4 y que de verdad, fuah gente de verdad es que ya hasta me da vergüenza haber hecho esa tier list en este momento. Pero bueno gente, en todo caso chicos, el día de hoy les traigo pues una nueva tier list de las razas B4 a todos ustedes para que sepan cuáles son las que les recomiendo ahora y les aseguro que no volverá a pasar, la próxima vez voy a estar más pendiente de las tier, en este caso pues si tienen que ver por ejemplo de razas para que no nos pase el error amigo porque de verdad, puse por ejemplo la Fishman muy abajo y a la gol la puse muy arriba y ahorita estoy como que como que chuta amigo, hice una muy mala tier Pero bueno, el día de hoy lo corregimos y lo hacemos con ejemplos, así que pues nada, espero que lo disfruten y vamos directo con el video. Por aquí tengo ahora sí nuevamente la tier completamente reiniciada, ayer les haya mostrado un ajuste como lo tenía antes pero el día de hoy voy a ser más contundente, voy a hacerlo definitivo y esta tier no va a cambiar ya en absoluto porque es que de verdad, mínimo las razas que se tenían que probar ya las usé, ¿de acuerdo? Está claro que ya entiendo perfectamente cada una de las razas y que aún así que me falta de probar por ejemplo la Fishman y la Skypiean y también la Cyborg, pues me los enfrento todos los días y sé cuál me amenaza más y cuál no y también pues las enfrento a uno versus uno como para darme una idea muy clara, así es que venga, ya podemos dar inicio con esto y lo voy a hacer súper súper rápido si es posible. Lo de la Cyborg gente, tema de polémica absoluta, la gente está muy molesta con mi opinión de que dije que la raza Cyborg no es una raza tan destacable en beneficios como las demás B4 y yo no encuentro la razón de por qué, porque para mí la raza Cyborg no es mala, es muy buena, pero tampoco chuta amigo, o sea, tampoco es la mil maravillas en uno versus uno, porque la verdad no me van a dejar mentir, la Cyborg en uno versus uno lo que lo carrea son los rayos, o sea, los benditos rayos son los que la carrea. Y sus habilidades de B4 solo carrean en guerras, quieras o no, y de hecho en teaming también carrea, por eso entiendo que algunos de ustedes dicen que, no, ¿por qué lo pones tan abajo? Porque pues obviamente sufren de teaming y pues quieren, pues no sé, para sentirse un poquito bien de que su raza esté un poco arriba, pero las cosas como son, no podemos tener una raza que solo sirve en guerras cuando las demás sirven en guerras y en uno versus uno igual de bien, ¿me entienden? Aún así debo destacar que la raza Cyborg con sus megasaltos está God, de hecho por eso yo creo que hasta podría estar más arriba que la de esta misma Mink, pero bueno, eso es un temita que ahorita veremos. La Fishman, yo la verdad al principio la había puesto en muy buena, pero hoy me arrepiento, la verdad analizando muy bien todos los enfrentamientos que he visto de Fishman contra otras razas y también como lo he experimentado yo, me he dado cuenta que es tremendo tanque, o sea, es un tanque muy, muy bueno, en serio gente. Y lo digo más que nada por la lentitud, miren, yo pensaba que la lentitud no iba a afectar tanto si utilizabas movilidad, y pues sí, en cierta manera a los que tienen movilidad no les afecta tanto la lentitud, pero es cierto que igual lo que se batalla amigo en su mayoría es increíble, o sea, la cantidad de lentitud que te mete la raza Fishman es muy bestial. Aparte que tomen en cuenta que por ataques, y es lo que decía con la Gold, y que aquí pasa con la Fishman, por los ataques recupera, no les miento, unos 5.000 o 6.000 de escudo súper rápido, hablamos como de 2 o 3 ataques, y es más, si es un ataque de rayo, lo recupera todo completo, o sea, es una maldita bestialidad lo rápido que se recupera el escudo y también lo rápido que te hace lento, o sea, es la verdad. La Gold, bueno, yo no voy a cambiar mi opinión, si ustedes dicen, sí, rajo, pero aumentaron la pasiva y ahora dura para siempre de día y de noche, bla, bla, esto que el otro, pues sí lo hicieron, pero es que yo no lo noto, es más, no miento, o sea, la B3 en la noche, la B ya está mejor que ahora, no sé por qué, no sé si es porque las B4 mejoraron demasiado, ¿por qué? Pero yo no noto sus beneficios, gente, me comentaron que con los cuervos era mucho mejor y para su mala suerte y mala fortuna lo probé en directo de diferentes formas y en diferentes posiciones, y la verdad es cierto que es mínimamente mejor que la versión Lich, o sea, la versión de robar vida, pero no es la gran cosa destacable, es la verdad, porque está nerfeado el Lich, así es que yo la verdad la voy a poner muy buena, porque, o sea, por regeneración que tiene por ahí, que igual es mejor que las otras, pues tampoco es como para ponerla normal, pero No vayan a pedir mucho, gente, en serio, no puedo ponerla tan arriba, la Human, pues como siempre se los digo, la verdad para mí está arriba, pero ahora cambio mi opinión, yo creo que la Fishman sí que es superior a la Human por una razón en especial, escúcheme bien, y se los dice un Human que maneja muy bien la raza, tanto en tierra como en aire, la bendita Fishman, admito que yo como Human le puedo quitar el escudo muy rápido y sí que les puedo dar trancasos muy buenos a los Fishman, pero es verdad que un Fishman Es que aunque seas Human es un dolor de cabeza Respecto a la Ming, yo la verdad no voy a cambiar mi opinión tampoco respecto a la Ming, la Ming me sorprendió y sigue siendo así, y aquí, a ver, que si me sorprende más que la Cyborg, pues bueno, depende de la circunstancia En utilidad, yo siento que sigue siendo mucho mejor la Ming de utilidad que la Cyborg, porque funciona tanto en 1 vs 1 como en guerras, ¿ok? Los tornados me ayudaron muchísimo en los 1 vs 1 que yo hice, y para el mongólico que dijo en unos comentarios Ay, Raju, pero es que tú usas la Ming super mal, pero porque no se ha visto el video, o sea, su comentario super random, que así no se usa Tú utilizaste super mal los tornados, te recuerdo una cosa, yo no los utilicé para stunear a mi oponente, los utilicé para cancelar a mi oponente Eso es diferente, cada quien lo usa como quiere, yo lo utilicé para cancelar a mi oponente, y fue 100% efectiva De verdad, muy buenos los tornados de la Ming, y su movilidad como siempre no decepciona, muy excelente Eso sí, los altos de la Cyborg se equiparan bastante a la movilidad de la Ming, y eso no te lo puedo mentir, es real, es 100% real Solo que pues, beneficios, ¿no? de 1 vs 1 y guerra, repito, lo mismo el detalle La Skypean, pues aquí yo no cambio tampoco mi opinión, debe estar atrás de la Human, no voy a cambiarlo Y de hecho, más aún cuando la bendita Skypean en guerras, es una cosa horrible, y no de bueno A ver, en tierra, es muy buena, es una muerte asegurada Pero en aire, ojalá existieran 6 Skypeans contra mi en el aire, porque es que todas me van a salvar porque me stunean y me tiran al piso Ojalá existieran muchísimos Skypean que de verdad peleen contra mi Porque es que de verdad, las que más me molestan son Humans, Fishman, Minx y Cyborgs cuando hay muchas personas Y es la verdad, ¿eh? Y otra cosa clara, gente, la Skypean no tiene nada que hacer para mi contra los Fishman No tiene nada, o sea, ¿de qué te sirve stunear a un bendito escudo en carne propia? O sea, ¿qué te sirve stunearlo? Si al final de cuentas, va a llegar un punto que va a escapar y te va a volver a agarrar y va a recuperar el escudo O sea, me imagino que si eres un muy buen Skypean, vas a saber aprovecharlo y lo vas a conviar a un Fishman Por ejemplo, con la Doe o con cosas rotas, ¿me entiendes? O sea, claro que sí Pero, para mí, obviamente, hay mucho ámbito aquí de diferencia Para saber si puedes hacerle counter a un escudo de Fishman con la lentitud que te añade aparte Y, pues bueno, yo creo que en el caso de la Skypean depende mucho de las circunstancias Y ahí yo creo que es más por habilidad del usuario Así que, bueno, cosa importante La Human, pues la normal está la B3 Que a la gente no le gustó la B3 que las pusiera Yo, la verdad, los pongo porque, pues, es que a mí no le encuentro sentido de no ponerlas Es para diferenciar cosas Yo creo que está en normal y, pues, no creo que debería estar más arriba Solo es el aumento de daño, que es muy god Pero muy pocas personas lo aprovechan como es debido Así es que yo la dejo como siempre ahí La Cyborg, repito, para mí está aquí Está completamente aquí porque es un carry Es el carry de los 1 vs 1, la Cyborg Eso no cabe duda De hecho, por eso, la Cyborg, yo creo que a la gente le gusta como para top 1, ¿no? Porque, o sea, tiene su defensa de los rayos Y tiene su defensa de Timers Que sería, pues, la B4 Pero, pues, es que, no sé, amigo Tal vez algún día, no sé En un top general, hacemos una comparación completa Y tal vez, quién sabe Y subimos a la Cyborg Pero es difícil, gente Es muy difícil Lo veo complicada la situación, la verdad Y no me malentiendan Para mí la Cyborg es buena Eso se tiene que aclarar, ¿ok? O sea, para mí es buena la Cyborg No sé por qué la gente dice que para mí es mala Porque para mí es buena Es realmente buena Solo que a mí, como usuario Me sirve más Por ejemplo, una Mink Que una Cyborg Porque la Cyborg me compromete a estar en Timing Bueno, eso sí Ahorita pensándolo bien Una Cyborg no me vendría mal a mí Que soy una persona que recibe mucho focus Eso es verdad Pero, pero a ver Depende, ¿no? No todas las personas cuando entras a un servidor Te hacen 11 versus 1, ¿verdad? Así es que no aplica aquí No aplica Después tenemos por acá A la de esta Goal Normal Que para mí, pues A ver Creo que es lo mismo que la Human Normal Este, la Fishman Pues yo no cambio Tampoco mi opinión Debe estar arriba Y obvio para mí Esta está más arriba Que la Goal La Skypean B3, gente A mí un Skypean Me da más problemas Y B3 Que un Goal B4 No sé Cada quien Cada quien, ¿ok? Si a ti te gusta mucho la Goal Pues haz una lista Y compártemela por Discord Pero es que Yo así lo veo, gente ¿Ok? Y bueno Ya por último Tenemos a la Mink ¿Qué más les puedo decir por aquí, gente? Esta, pues Es una movilidad muy buena Y obviamente Siempre va a estar bastante top, ¿no? La movilidad Y aparte Combinada con la Mink B4 Obvio Eres Flash, ¿no? Yo Miren Así es como lo voy a dejar Todo configurado Así que Pues nada, gente De verdad Espero que No haya problema Por esta tierra ahora, gente Si lo hay, pues bueno Mínimo Espero que sea con respeto Y si no, pues chuta, amigos Es lo que hay Es lo que hay Igual Me gustaría que todo fuera de color de rosas Pero pues en veces hay gente que Que se molestará, ¿no? Por las tier list Así que pues nada Sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Y Adiós Chau 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 Chau